Vamos a ver pescao después de venir a vacaciones. Pescao, tanto tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ya mira allí a buscar una soga. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Cuidado anda pescao. Mira pescao, mira. Voy a meter la puerta ahí que no te va. ¿Dónde fue que nosotros fuimos a comprar la soga? ¿Dónde fue que yo compré la soga aquella? ¿Al frente al caserío, ve? Pues muñagota.